Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues comenzamos nuestro tiempo de tertulia en este martes, ya 28 de marzo de 2017. Un martes en el que viene, pues como siempre, cargado de información, pero que hemos seleccionado por lo más importante que ha sucedido en la última semana para intentar centrarnos en ello y tratarlo aquí con nuestros contertulios habituales. Vamos a hablarles de un pacto de educación. Por fin se habla de un pacto de Estado, de educación, y el ministro de la Rama ha propuesto que en el Senado estén no solo los partidos que ahí se representan, sino también las comunidades autónomas. De ello vamos a hablar. Al igual que vamos a hablar, no queda otra del Partido Socialista. Sigue con sus primarias. Ya ha tenido lugar la presentación oficial de Susana Díaz, una Susana que ha estado bastante arropada a lo largo de esa presentación por no solo socialistas históricos, sino prácticamente por representantes de todas las comunidades autónomas. De ello hablaremos de un toque de atención que le han dado el Tribunal de Cuentas a Pedro Sánchez porque efectivamente tendrá que tener la financiación de las primarias como exige la ley, no a través de como lo estaba haciendo hasta ahora. Nos vamos a centrar también en Castilla-La Mancha. No sé si ustedes han oído hablar, me imagino que sí, que existe un museo de las ciencias de Castilla-La Mancha, que está ubicado en Cuenca. Bien, pues resulta que dos enmiendas, una del PP y otra de Podemos, ponen peligro y en riesgo que se pueda continuar con el ejercicio de esta actividad. No solo de esta, sino también de algunas que ya se están empezando a despertar y a avisar que si esas propuestas de la ley de presupuestos o modificaciones del presupuesto de la Junta se llevan a efecto por parte de los votos del Partido Popular y de Podemos, que podría ser, pues ese museo de las ciencias de Castilla-La Mancha tendría que cerrar sus puertas. De ello también vamos a hablar. Y quizá lo más reciente, no por ello más o menos importante, ha sido la intervención que ha tenido hoy el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en Cataluña, donde ha anunciado una inversión de cerca de 4.200 millones de euros en los próximos años para solucionar el problema ferroviario de las cercanías que tiene Cataluña. Un problema que arrastra desde hace tiempo y que ha sido siempre algo solicitado por empresarios y por el gobierno catalán. Que, por cierto, mientras eso se conocía o se daba a conocer, también ha salido a la palestra una noticia, una información, en la cual una empresa privada, a través de la Generalitat, está invitando 48 horas con todos los gastos pagados a los parlamentarios europeos que quieran venir a Cataluña para conocer el proceso de independencia, evidentemente, y que puedan así valorarlo de cara a un posible apoyo. Es de recibo que les demos 4.200 millones de euros de infraestructuras a cambio de que paguemos también a eurodiputados una estancia en Barcelona para no se sabe, o Cataluña en general, para no se sabe muy bien el qué, a gastos pagados. Esto es el mundo al revés, pues quizá. Para hablar de todo ello contamos con Javier Semprún, periodista, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Con Alejandro Ruiz de Ciudadanos, buenas noches. Buenas noches. Con Pepe Gamarra, Partido Popular. Muy buenas noches. Javier Mateo, ganemos. Muy buenas noches. Santibera, PSOE. Muy buenas noches. Y María Díaz, Podemos. Buenas noches. Bueno, pues si queréis empezamos por lo último. Por tocarlo así un poquito por encima. Por un lado, las inversiones en Cataluña. ¿Es una manera de conseguir el diálogo? ¿Sirve para algo? ¿Realmente hablar ahora en Cataluña de invertir en infraestructuras o en otras cosas puede hacer que cambie un poco el tercio? Javier, ¿qué te parece lo de invitar a los eurodiputados a Cataluña a gastos pagados? Bueno, esa práctica evidentemente tiene un fin que es criticable en esencia, que es invertir dinero público en fomentar la independencia de Cataluña. Pero ya sobre lo gordo, sobre las inversiones, yo sinceramente creo que hablar del capítulo de inversiones que el Estado tiene que hacer en un territorio español, como les damos dinero a cambio de... Yo es un lenguaje que creo que cuando nos afecta a nosotros nos enfada muchísimo y que lo que creo que debe verse con normalidad. Es decir, si esas inversiones han de hacerse en Cataluña, que es una zona muy poblada, con un núcleo urbano tremendo alrededor de Barcelona, con problemas, y deben hacerse, y es bueno que se hagan, lo mejor para evitar el independentismo es actuar con normalidad, sobre todo presupuestaria. Cuando oyes, pues no hay que darles los impuestos, cuando hay que gastar... No, hay que tratarles con normalidad, y eso es lo que te da fuerza moral para exigir el cumplimiento de la ley en todos los demás puntos. Es decir, lo que es terrible es que el Estado, o cualquier, o un gobierno autónomo con las provincias, utilice las inversiones como moneda de cambio, porque las inversiones e infraestructuras tienen que responder a una gestión responsable y ordenada de los recursos públicos para resolver necesidades de los ciudadanos. A mí lo que a lo mejor no me parece mal es que vaya Rajoy a anunciarlo como soy Papá Noel, hoy venimos aquí los Reyes Magos a traeros mamones. No, es decir, si esas inversiones deben hacerse, lo lógico es que se hagan con normalidad, y tratar de sacarlas de la normalidad es alimentar la bicha. Es mi opinión, y respecto a lo de los eurodiputados, bueno, pues yo creo que Puigdemont es capaz de sorprendernos con su capacidad de hacer el ridículo, el solo, sin necesidad de que se lo digamos los demás. María, ¿podemos? Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Javier. Evidentemente no se puede utilizar como moneda de cambio lo que tiene que ser lo normal, en este caso parece ser que va dirigido a infraestructuras, pero si esto fuera, por ejemplo, estuviéramos planteando que este señor Rajoy llegue a hacer un regalo, no sé, en sanidad o educación, que es lo que tienen que tener los catalanes y el resto de españoles, por supuesto, pues yo creo que es una forma de, digamos, tener como rehenes, perdón, a los ciudadanos catalanes, como rehenes en un choque de trenes, en este caso entre el Estado y Cataluña. Desde luego no sé si esto va a fomentar el diálogo, si el señor Rajoy, esta es la manera que tiene de entender o de fomentar el diálogo, es una manera, digamos, un tanto extraña porque suena más a comprar, no sé, en este caso a los ciudadanos o al gobierno de Cataluña. Yo creo que el diálogo pasa por otras vías y no por hacer inversiones que hay que hacerlas y que los ciudadanos catalanes tienen que tener, igual que el resto de españoles. Entonces, lo de la visita de los eurodiputados no lo conozco demasiado, la verdad, no sé qué es exactamente lo que proponen, pero bueno, pues sí que suena evidentemente un poco ridículo que se tenga que pagar. Yo creo que cualquiera que quiera venir a conocer lo que están haciendo allí, pues que venga, pero de ahí a que se esté gastando dinero público, pues creo que suena un poquito mal, evidentemente. Ciudadanos, Alejandro. Yo quizá voy a ser un poco más retorcido que los demás. Hay una serie de jugadas del Partido Popular que parece que van evidenciando que el señor Rajoy intenta apoyarse, igual que lo hicieron otros gobiernos del Partido Popular y otros gobiernos del Partido Socialista, que intenta apoyarse en los nacionalismos para sacar adelante unos futuros presupuestos si el Partido Socialista no les es muy afín, si Podemos no es muy afín, si Ciudadanos no es muy afín. Y ya tuvimos un adelanto con las composiciones de los grupos, no sé si recordáis, con las composiciones de los grupos de la Cámara, recuerdo bochornosas intervenciones de Francesc Holmes intentando argumentar lo inargumentable en aquel momento y el Partido Popular consiguió que al final ese partido tuviese un grupo parlamentario. Ese grupo parlamentario evidentemente les daba una fuente de financiación. Seguimos viendo este tipo de gestos, la vicepresidenta del Gobierno también realiza este tipo de gestos, gestos que al final se terminan traduciendo en dinero y en inversiones. Yo estaría de acuerdo con los compañeros precedentes en cuanto que esto no tiene por qué ser extraordinario, pero claro, es extraordinario porque es la única comunidad autónoma que ya ha tenido un referéndum independentista y que sigue diciendo que va a haber un referéndum independentista, que quiere la independencia, que no reconoce al Estado español, que no reconocen los tribunales españoles, por eso le da un criterio de especialidad que no tiene si esto pasara en Extremadura o por ejemplo aquí en Castilla-La Mancha. Sí que parece, o desde nuestro punto de vista, puede que el señor Rajoy esté adelantando apoyos y al final los nacionalismos no serían tales si la ley electoral no les permitiera haber sido llave cuando lo han necesitado tanto los gobiernos del señor Aznar como los gobiernos del Partido Socialista y parece que sigue siendo, que los nacionalismos siguen siendo llave. Nacionalistos. Sí, he tenido ahí un lapsus. No, no, pero que ha quedado bien, los nacionalistos. Cuando quieras, Santi. Sí, la verdad es que el señor Fusgemon lo que debe hacer es aclararse, es decir, o es independiente o coge el dinero, es decir, es así. Es verdad y coincido, creo que prácticamente con varios de los compañeros de la mesa, que algo que es normal, pues parece ser que debe explicarse algo más por ser Cataluña y debe explicarse quizá algo más porque alguien que está constantemente diciendo que no quiere estar en España, pues no sé cómo es capaz de recoger el dinero que su país en este caso también le da. Ando hablaba antes el compañero de Ciudadanos del señor Francesc Holmes, yo quiero también citar al señor Artur Mas y quiero recordar que estos señores han sido condenados, han sido inhabilitados por sentencia judicial, lo cual demuestra que el estado de la justicia, que el estado de la ley funciona, que tarda algo más que organizar un referéndum o una chapuza en Cataluña, pero que yo creo que es un buen ejemplo de que nadie puede estar por encima de la ley, sea el presidente de una comunidad autónoma, sea el portavoz de un partido político y que debemos verlo con esa normalidad que, como bien dicen en Cataluña, pues hay que explicar algo más quizá por las posiciones un poco disparatadas que ha tenido el presidente Puigdemont y que también tuvo el señor Artur Mas y la verdad es que tampoco quiero que se nos olvide el resto de comunidades autónomas porque aquí estamos, aquí en Castilla-La Mancha, estamos demandando infraestructuras ferroviarias, por ejemplo, para una ciudad como Talavera de la Reina. Es fundamental en esa ciudad el ferrocarril o incluso el AVE, que el AVE pase por la ciudad de Talavera. Y bueno, pues quiero también al señor Rajoy y a los representantes del Partido Popular decirles que nos alegramos todos de que las infraestructuras mejoren en toda España, en Cataluña, pero que también en Castilla-La Mancha nos hacen falta y que no lo vamos a pedir, yo creo, como lo han pedido ellos, ni con independencia en nada, lo vamos a pedir con conocimiento, con razón y con argumentos sobre la mesa diciendo, señores, es que tenemos que dar un paso adelante en una ciudad como Talavera de la Reina, la hace falta y tiene que ser el ministerio o el presidente del gobierno quien hoy ha ido, en este caso, a Cataluña, bueno, pues a ver si tenemos la suerte de que venga a Talavera y anuncie también la infraestructura del AVE a Lisboa pasando por la ciudad de la Cerámica. Ojalá. Sí, hombre, claro que sí. En eso está el alcalde de Talavera reuniéndose últimamente con el ministro de Industria. Pero, volviendo al caso, yo no voy a ser tan retorcido como Alejandro de Ciudadanos. Yo creo que no tiene nada que ver. El Partido Popular lo ha dicho alto y claro en varias ocasiones, tanto el presidente Rajoy como cantidad de dirigentes y no solamente el Partido Popular, sino el Partido Socialista, Ciudadanos, que nunca van a permitir ese referéndum porque es ilegal y es anticonstitucional. Por lo tanto, no tiene nada que ver como si ahora fuera el presidente Rajoy a tratar de comprar al gobierno de Cataluña, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Todo tiene una programación. Ahora llegan una serie de inversiones en infraestructuras en una región española que da la casualidad que es Cataluña. Y no estoy de acuerdo contigo, Santi, en que si el señor presidente de Cataluña quiere la independencia que no coja el dinero. No, mira, es que los ciudadanos de una región española como Cataluña no tienen la culpa de las políticas descabelladas del presidente de la Generalitat de Cataluña. Primero los ciudadanos, luego las ideas retorcidas y anticonstitucionales de este señor que por lo visto no tiene tantos apoyos como él se cree, ni siquiera en Cataluña. Ahí están las últimas manifestaciones de los anti-independentistas. Pero bueno, por lo tanto, nosotros lo tenemos que ver con absoluta normalidad. Llegan inversiones a Cataluña como podrían llegar inversiones a Andalucía o a cualquier región de España como lógicamente han llegado y seguirán llegando. Y en cuanto a esas estancias gratuitas de eurodiputados en Barcelona para que les expliquen un proceso antidemocrático, pues yo evidentemente no estoy de acuerdo como ningún español puede estar de acuerdo en que se pague con fondos públicos. Si quieren sociedades privadas pues que lo paguen pero con fondos públicos evidentemente no. Javi. Yo lo que me encantaría es tener un día un debate en el que supongo que no podría participar yo porque no tengo tanto conocimiento sobre Cataluña de verdad, de verdad, para que supiéramos lo que pasa aquí. Porque cada vez que nombramos la palabra Cataluña empezamos a meter factores uno detrás de otro que supongo que es el que nos da la ignorancia de la distancia y empezamos a hablar de todo como un totum revoluto. Hemos empezado hablando de una posible inversión por parte del Estado en Cataluña y hemos hablado de nacionalismos, hemos hablado de Puigdemont, hemos hablado de MAS, hemos hablado de OMS, hemos hablado de 40.000 cosas. Y yo creo que igual tampoco merece la pena mezclarlo tanto porque eso igual da lugar a que no tenemos y me pongo yo el primero demasiado conocimiento de lo que pasa en Cataluña donde el señor Puigdemont que como ya os podréis imaginar no es santo de modificación pues algún apoyo tendrá porque es el presidente de la Generalitat. O sea que yo creo que por lo menos eso el hombre lo tiene. Bueno, el de la CUP y el demás, pero bueno, que yo ya insisto, yo ni le he votado ni le votaría aunque viviese en Cataluña. Y yo cuando vi lo de los 4.200 millones de euros lo primero que me vino a la cabeza que además yo creo que es la prueba del algodón para saber si es un anuncio un poco relacionado con el tema de nacionalista catalán, esto es fácil de saber. Vamos a ver si el presidente del gobierno hace una gira por el resto de España y nos dice lo que vamos a invertir en el resto de las regiones. Porque a mí lo primero que me viene a la cabeza es ya no es que pida, es que exijo que venga el señor Rajoy aquí a Castilla-La Mancha y nos diga cuánto va a destinar a Castilla-La Mancha. Eso entre otras cosas nos permitirá saber si esos 4.200 millones son mucho si es poco y sobre todo es un porcentaje de las inversiones del Estado pero ¿de qué presupuesto? Porque el presupuesto está sin aprobar. Es más, hoy, hasta donde yo sé al menos, el partido que está en el gobierno ni siquiera tiene los apoyos suficientes como para presentar un presupuesto. Igual estamos vendiendo pieles de oso antes de salir de caza, con lo cual a lo mejor tiene algo que ver también con cierta demagogia. No sabemos, insisto, si es mucho o si es poco y en comparación ¿con qué? Yo creo que lo primero que tiene que currarse si me permite la expresión el presidente del gobierno son los apoyos necesarios para tener los presupuestos generales del Estado en tiempo y en forma. Eso por no abundar alguna maldad y decir 4.200 millones incluye el 3% ya o no? Es un 4%. Pero bueno, ahí está. Empezaron con el 3% pero luego ya... Escucha, que si hay 4.200 millones para infraestructuras en Cataluña bienvenidos sean porque seguro que les hacen falta como el comer no solo por las infraestructuras sino además por el empleo que generen. Seguro que al resto de comunidades nos tiene que tocar otro tanto. Efectivamente, por eso yo quiero que venga Rajoy o que nos mande un correo o que mande a quien quiera. También podría el señor García Page invitar eurodiputados a Toledo. Y nos diga un poco esperemos que no cometa ese error. Y solo cayendo en mi propia crítica a que mezclamos muchas cosas voy a hacer yo lo mismo también porque decía Alejandro un argumento que en este caso coincido con el señor López Gamarra que quizá es un poco rebuscado que quizá esté buscando el apoyo de los nacionalistas. Hombre, si Rajoy en la actual circunstancia del Partido Popular está buscando por algún sitio el apoyo de los nacionalistas tengo yo la sensación de que o quiere dar un triple mortal o no ha entendido muy bien cómo están las cosas. Entre otras cosas porque hoy no le hace falta Alejandro. Hoy el PP no tiene el apoyo de los nacionalistas porque lo tiene de Ciudadanos con el sí en la investidura y del Partido Socialista con su abstención que le permitió ser presidente del gobierno. Fueron actos de mera investidura y a ver lo que pasa en los presupuestos donde ni Ciudadanos ni el Partido Socialista han dado ninguno. Te tomo la palabra. Tenemos lo que pasa en los presupuestos. Se ha llegado hasta relacionar el anuncio de ETA de entregar el arsenal con el PNV como la manera de allanar el apoyo del PNV a los presupuestos. No es descabellado pensar que con los gobernantes catalanes al lado anuncia diciendo si hay presupuestos hay 4.200 millones si no hay presupuestos no hay 4.200 millones con lo cual 4.200 millones son 4 presupuestos pero si hay presupuestos hay esta inversión y tiene al lado a los nacionalistas catalanes moderados entre comillas que pueden decir pues mira en Madrid apoyamos los presupuestos porque viene esto. Yo creo que lo del PNV parece que está encauzado al menos aparentemente parece que está más encauzado. Pero el PNV podría presionar para no ser el único nacionalista que apoyara los presupuestos. No lo sé. La política de acercamiento ellos están más cómodos si los catalanes también. Tiene lógica. Tiene lógica. Cuando ha habido una política. Antes, perdona antes de empezar a hablar de apoyos yo tengo unas ganas locas de ver cómo son los presupuestos que se destina a infraestructuras o a educación o a sanidad o a lo que toque en cada momento para poder empezar a hablar. Es posible que aquellos que han sido elegidos para apoyar los presupuestos o para negociar con ellos pues tengan la suerte de conocer ya algunos datos. Desde luego el común de los mortales no conocemos hasta ahora nada más que 4.200 en cuatro años. Como decíais en cuatro presupuestos que ya está aventurando el señor Rajoy. En fin, los actuales repartos aritméticos de Escañó es un poco osado lo de lanzarse así a la piscina. Pero bueno. Al final contaría con los votos de PNV contaría con los nacionalistas catalanes contaría con la escasa representación de coalición canaria. Cuidado. Te quiero decir y más en los últimos días donde estamos viendo cómo está actuando Ciudadanos por ejemplo en Murcia que era tu duda a mí no me cabe la menor duda que el PP no tenga asegurado ya te lo digo yo que no puede tener asegurado uno que haya los presupuestos presupuestos que además desconocemos. Con lo cual si el PP tuviera asegurado un voto favorable de Ciudadanos y una abstención del Partido Socialista como indicabas pues evidentemente estos movimientos no hacían falta pero es que Ciudadanos que se os meten la cabeza que apoyamos siempre por defecto al PP por algún vicio de nacimiento o de joven Por talavera que está aquí al lado ¿sabes? Sí, bueno, sí pero has visto que no ha sido el partido quien apoya y lo que ha hecho el partido a los que han apoyado ¿verdad? También apoyan a la diputación de Toledo Claro, también apoyan a la diputación de Toledo Sí, pero es que esa parte no se cuenta lo de Andalucía esa parte la cuenta el PP Bueno, ya estamos como yo ya estoy muy resabiado con las marcas blancas y negras aquí de la gente Pues eso todo lo estás diciendo tú Sí, bueno, ya Sí, claro porque Sí, claro Yo lo que te quiero decir No, pero sí pero tú has insinuado que prácticamente que los señores del Partido Socialista prácticamente que dejaron gobernar a Rajoy y que además iba con el apoyo de Ciudadanos No, prácticamente no, de hecho Bien, como no vamos a entrar en ese debate yo lo que te digo es que por parte de Ciudadanos ni conocemos el presupuesto como para asegurar un voto favorable o sea, ese voto favorable está más en vuestra imaginación que en nuestra realidad y dudo también muy mucho que el Partido Socialista por mucho que también desde algunos sectores en España se le venda aliado de Rajoy me extraña muy mucho que el Partido Socialista sea un aliado con el que Rajoy cuente para el futuro con lo cual no me extraña absolutamente nada que Rajoy utilice la misma técnica que han utilizado sus predecesores que es volver a apoyar o volver a sentirse apoyado por los nacionalismos que tuvimos un presidente que hablaba catalán en la intimidad es que parece que estamos hablando para gente que no es de España o sea, que vamos a hacer un poco la vista atrás de lo que ha pasado no, no por eso te quiero decir que el apoyo sí, no en la intimidad en la intimidad con Ana Botella que hablaba inglés bueno, que lo dijo él oye, perdona que lo dijo él que hay unas declaraciones diciendo que era en la intimidad bueno que no me extraña que utilice ese recurso que ya han utilizado otros antes que es ante la duda de lo que puede hacer Ciudadanos y el Partido Socialista bueno, pues me anclo en lo que a mí me ha ido bien y cómo me ganó los nacionalistas pues con los vascos con el tema del acercamiento a presos etarras ratificado por el PNV y por los cargos orgánicos del PNV y electos del PNV lo cual es muy significativo cuando se hace este anuncio y con dinero a la Generalitat de Cataluña como ha sido habitual yo, y con esto termino siempre he pensado que el tema de la independencia es una mera excusa para presionar al partido y seguir o sea, para presionar al gobierno central y seguir tirando y seguir tirando recursos recursos que luego se malusa por otra parte tenemos un problema con un micrófono tenemos un problema con un micrófono me dicen que vayamos a publicidad lo arreglamos y ahora volvemos ¿vale? volvemos enseguida hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias!